hola jugones qué tal estáis espero que muy bien vamos a jugar un partido con con quien vamos a jugar con murray quiero jugar con nuestro amigo murray con su cara de ennortado que me lleva contra quién podemos jugar podemos jugar contra alexander es veré vos o contra daniel bpd que tiene más ropa que no sé no sé qué vamos a jugar de rojo porque no vamos a jugar de rojo vamos a jugar también en un estadio asito guapete por ejemplo podemos jugar aquí de noche estaría guay aquí de noche o qué jugamos mierda le daba a jugar su imbécil no he puesto que sea de noche pues jugaremos de día no pasa nada no pasa nada venga vamos a ello y vemos la presentación y sacamos nosotros vale vamos a ello vamos a hacer el saque de la muerte cuál es ese saque de la dónde vas murraya a la derecha ahí el saque de la muerte es con un efecto ostras qué rápido saca el colega bueno no nos ha servido de nada porque luego el muñeco va y hace lo que quiere pero ya veis o sea estamos locos por cierto no sé en qué dificultad está esto pero bueno me da igual saca muy rápido me gusta que haya muy que haya variedad porque dependiendo del tenista pues tiene más más velocidad de saque o menos en cuanto a la animación de lanzarse la boda y ejecutar el golpe ejecutar el saque y eso está muy bien madre mía que mirada no vale vamos con él es light como quien me ha dicho fuera cago en todo como que flat no tío bueno tío es que me es muy rápido el locuelo este así perfecto madre mía cañonazo la bola van rápidas y le pega rápido lógicamente vamos con el slide otra vez que estoy picadillo ahí está lo echamos para un lado y para el otro que hace en la red murray no estas son las cosas raras pero bueno el público como ya he dicho varias veces está bastante bien también lo veis el tema de que las voces y todo el rollo pues pues mola a ver no falles esta en el loco eso es bueno pero en qué dificultad está esto o sea que le pasa a mpd no quiere jugar está en ese está en ese medium lo ponemos en duro no vamos a ponerlo en difícil qué hace que te reviento bueno o no patético patético tenemos ropa de la cost bueno claro mpd su patrocinadores es la cost como veis tengo que ajustar un poquito los pasos para poder pillar bien la bola y poder pegarle con fuerza asqueroso ahí está pues lo hemos ganado esto es simulación para nada pero a ver es lo que han podido hacer es lo que han podido hacer es literalmente tenis world tour 2 más o sea es un recicle tío es haber trabajado en el tenis world tour 1 en el autenis 1 reciclar esos dos juegos hacer un tenis world tour 2 un autenis 2 ocultarlos y crear esto simplemente intentando innovar en decir ostras vamos a cambiar las mecánicas pero para qué vamos a crear otro motor donde está la bola es que no he visto la bola para que para que vamos a crear otro no o sea otro gameplay si la base está mal ya puedes innovar todo lo que tú quieras ponerle mecánicas más interesantes o menos que ojo es interesante las mecánicas estas pero bueno vaya golpe raro vamos no tío por qué te adelantas puto por qué se adelanta el murray loco es que no lo entiendo por qué te adelantas desgraciado no me tires fuera la bolita flat por qué te pones en flat si yo he elegido slide me cago en tu prima murray no sé si clines pero me imagino que sí venga vamos a ello tío venga va vale es que cuesta acostumbrarse al locuelo este claro es que lo pones ya en difícil y te pilla todas mira que ángulo mira que ángulo paralelo también pero veis es que pillan todas es que es es una locura tengo que subir o si no es imposible si no en esta dificultad es imposible me lo voy a volver a cambiar porque si no es una locura y yo me pico con el slide a ver ahora si no lo veis y el normal o sea tendría que haber una dificultad entre medio entre normal y difícil porque el normal dice paso de ir a por esa bola llego pero paso wow es que saca muy rápido me recuerda un poco al el típico rodic de joder trunco del todo spin del todo spin 4 que sacaba súper rápido claro el problema es que ahora no va a por ninguna bola también te digo que estos golpes son todo el rato ganadores en la realidad o sea que otra vez tío súper rápido venga va vale buenísimo el ángulo lo ves ahora es como que no arranca un muñeco entonces dices tú ay la dificultad que pasa aquí con la dificultad que hacemos con la dificultad me la como a ver si hago alguna volea plana porque todas las aguas liftadas no se me quedo demasiado cerca de la rodilla venga va 15 iguales vamos a ver si puedo ganar esto fuera me gusta también que la echen fuera de vez en cuando esto también está bien vamos a ello 15-30 pegamos un resto de estos ganadores toma dicho y hecho y ahora en la red está de repente que hace morra y loco venga va eso si paralelo no creo que salga ni de coña pero bueno lo he querido intentar con un golpe plano no aquí aquí el cruzado es lo más es lo más OP bien vale pues tenemos nuestro saquecito bien el saque ahí se me ha ido la olla se me fue la olla bien el contrapié que a ver como contrapié tal cual es como muy enhelado también el contrapié vaya ángulo de locos mira ahora en la red de repente a ver podemos ver la repe repetición ostras no ve así aquí tenemos la repetición bueno las cámaras o sea las repeticiones que se ven desde arriba están bastante bien porque se ven bien la bola pero las otras repeticiones que me hace el coleguita vamos apretamos ahí nos abrimos un poco y ahí tenemos la volea ganadora en este caso esta lo ve esta repetición está muy bien porque abarca todo se ve completamente se ve al completo amigos vamos venga vamos a sacar con el cortado de nuevo ay tío he intentado vamos a ajustarla ahí que flipas vamos con el flat entonces buenísima y ahí va victoria para el británico bueno que os ha parecido espero que os haya entretenido al menos un poquito me podéis dejar comentarios me podéis dejar y apoyar el vídeo también se agradece un montón y nada nos vemos un saludo y hasta más ve adiós a un saludo un saludo y